Bueno, señores, lo decíamos, temas de preocupación que no solamente hay en La Porteña, porque esto de alguna manera en este momento arrancó ahí, pero bueno, en todo el partido de Tandila hay preocupación, así que tenemos vecinos por el tema fumigaciones. Exactamente, estamos con Rafael, Silvia, Graciela, Pablo y el pequeño Yuri, el bebé que está ahí queriendo agarrar el micrófono. Bueno, cuéntenos un poco cómo empezaron a trabajar juntos, cómo se juntaron esto. A ver, para nosotros periodísticamente nace a partir de una denuncia que hacen desde La Porteña por una fumigación que se hizo a metros de una escuela. Sí, qué tal, buenas tardes. En realidad, sí, se viralizó nuestra denuncia, pero hubo una denuncia anterior en Gardei, también otras denuncias en otras zonas de Tandil y en otras escuelas. ¿La denuncia la realizaron formalmente? Ante el municipio, presentamos una carta firmada por más de 40 vecinos. Fue el 4 de octubre. ¿Qué fue lo que vieron, sintieron, notaron para movilizarlos a hacer esta denuncia? Bueno, yo personalmente hace 9 años llevo a mis hijos a esta escuela y desde siempre se fumigó. No fue una denuncia por una fumigación. Hace 9 años hago la misma denuncia ante el municipio. Como no se viralizó la noticia como está pasando en este momento, bueno, quedó en la nada. En ese momento el arrendatario de ese entonces, bueno, se corrió unos pocos metros, pero hace 4 años ya que hay un nuevo, un fideicomiso financiero, un pool de siembra muy grande que está alquilando y realizando las prácticas con agroquímicos a un metro de la escuela. ¿Y qué respuesta han obtenido Rafael del municipio en todos estos años? No, mire, yo soy médico, soy médico de un hospital rural en Chillar, en el Distrito de Azul. Soy médico de la Guardia General del Hospital de Azul. Vengo a dar una palabra como corroborando la denuncia como profesional, sobre todo para testificar sobre los daños que esta práctica, este paradigma productivo en base a transgénicos y agrotóxicos, está produciendo en toda la población. Y primero que nada los niños. ¿Qué pautas, qué cosas producen estos agrotóxicos? Las enfermedades que producen son múltiples y no son en el momento. Que es el momento, digamos, la dosis letal 50 es la base que se toma para calificar la letalidad de un químico, ¿verdad? Bueno, en este caso no se da, porque los efectos se ven a largo plazo, a mediano y largo plazo. Y la exposición no es solamente la del aplicador o la de los chicos que están a metro de la escuela, ellos están directamente en la trinchera. El problema son 45 millones de personas en este país, más todo el mundo donde se ha globalizado esta práctica. Las denuncias son múltiples. Bonsanto, por ejemplo, por decir, la empresa, digamos, paradigmática, tiene en este momento miles y miles de denuncias y ya tiene condenas por la carcinogenicidad de los agrotóxicos. Pero no solamente es el cáncer. Es el Alzheimer, son los problemas neurotóxicos que producen los fosforados, son los problemas hormonales que producen los clorados, y son los problemas sobre la biodiversidad que producen los piretrodides y los neonicotinoides, sobre todo sobre la población de abejas que se están muriendo por todas partes. Pero el cáncer, el Alzheimer, las malformaciones en los chicos, los problemas alérgicos, asmáticos y demás, los problemas autoinmunes en la población general son múltiples. Pero yo quisiera que háblenos, por favor, de la gente que ha venido a hacer la denuncia. Bien, ¿vos vecinos de dónde? Yo de Gardey. De Gardey. Y ahí, ¿cómo están trabajando? Acercate un poquito el micrófono, por favor. ¿Cómo están ahí trabajando con el tema? Bueno, yo soy oriundo de Rauch Arbolito, pero bueno, hace ya 10 años que nos fuimos a vivir a Gardey. Nosotros lo que veíamos era, por ejemplo, la plaza donde juegan los niños, y después en el borde de las veredas, el pasto blanco. Entonces empezamos a averiguar y bueno, lo que se hacía desde el municipio, en vez de pasar la bordeadora, se empezó a echar el randá. Bueno, Matayuyo, conocí Matayuyo. Entonces a mí eso, la verdad, me empezó a preocupar. Bueno, y charlando con otros padres, en la entrada del jardín, también eso. Después veíamos que los aplicadores, famosos mosquitos, también transitaban libremente por el pueblo. También las camionetas con los bidones. Después también vimos que hay una estancia lindera que también fumigaban. Y bueno, entonces de a poco fuimos charlando entre los vecinos. Y bueno, preocupación. En invierno todos los nenes con broncoespasmo, bronquiolite, o sea, todas cuestiones respiratorias. Es más, el año pasado, no, el anterior, el jardín de infantes prácticamente se cerró porque iban 4 o 5 nenes nomás, de 50, todos con alguna afección. Entonces, bueno... Ustedes lo relacionaban esto directamente al tema de las fumigaciones. Y sí, porque, o sea, en esta época empiezan las fumigaciones, escuchás el avión que anda cerca, los mosquitos pasan por todos lados, o sea, hay olor en el pueblo. Entonces, bueno, la condición del ser humano es estar sano, no es estar enfermo. Entonces, si en el invierno se enferman todos los muchachitos y después que te enterás que en el hospital de acá está colapsado por nenes y nenas con problemas respiratorios, bueno, lo más... Pero, a ver, los médicos, porque, bueno, en invierno es una realidad que los chicos se enferman. ¿Los médicos les atribuían? Porque, ¿de dónde ustedes se valen para decir que puede ser eso? Nosotros... Estoy poniéndome de un lado y del otro para... También, también, también. En sí hay muchos médicos que ya están entendiendo la problemática, la están investigando y están explicándonos las causas. Después hay muchos médicos que por una cuestión que se llama el sistema de creencias, ¿no? Lo niegan. Lo niegan o se oculta muchas veces la estadística. O sea, es un problemón. O sea, hay cáncer en gente muy joven, hay problemas de piel en gente muy joven, en Gardé van apareciendo pequeños casos. Lo que pasa es que es muy difícil que un médico acepte o reconozca ese tipo de cuestiones. Bueno, pero te explico. Sí, pero cortito y hacemos la pausa y después arrancamos con gracia de canción. Bueno, nos reunimos los vecinos y mandamos una carta al municipio, al intendente Lungui, al medio ambiente, al delegado, porque nosotros hay un delegado a cargo de Gardé y a la defensoría del pueblo. Entonces, bueno, nos convocaron a una reunión rápidamente y ahí, bueno, hablamos. Y bueno, los del medio ambiente, sobre todo, dijeron al delegado que, por favor, esta cuestión de echar veneno a la plaza, no. Y después, bueno, se acordó que los mosquitos no tenían que transitar dentro del pueblo. Los mosquitos es el aplicador. Los aplicadores de la... Sí, y se notificaron a los propietarios de los mosquitos y a la estancia, el tema del respeto de la distancia y el tema de la receta agronómica, que se llama. El gran problemón es que la ordenanza con la cual ahora nos organizamos, la ordenanza que rige actual, es viejísima, está totalmente desactualizada. Así que un poco es ese punto. Bien, en el próximo bloque arrancamos con la doctora Graciela Canciani a charlar el tema, porque ella viene investigando el tema desde hace mucho tiempo. Exactamente. Bueno, queda el tema planteado, por cierto, con mucha, mucha preocupación. Y esto de, bueno, ir viendo de a poco datos, cosas, qué es lo que está sucediendo. Ya seguimos charlando del tema. Estamos con vecinos de Gardei, vecinos de La Porteña, bueno, preocupados por el tema fumigaciones. Y entre ellos está la doctora Graciela Canciani, que hace rato que viene estudiando este tema. Graciela, contanos desde cuándo vienen trabajando ustedes y en qué consiste el estudio que hicieron. Bien, nosotros nos presentamos a fines de 2016 a un llamado del Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, para desarrollar proyectos de extensión dentro del programa de compromiso social universitario. Nosotros propusimos trabajar con estudiantes de la carrera de tecnología ambiental de las facultades actas, con escuelas rurales, para darles a conocer temas de alimentación sana y de producción sana de alimentos, que sea un método de producción amigables con el ambiente y la salud, particularmente agroecología y producción orgánica. Dentro de ese proyecto habíamos propuesto hacer un muestreo en cada una de las escuelas para detectar si había contaminación con agrotóxicos, agroquímicos, biocidas o no. ¿Y con qué se encontraron? Nosotros trabajamos durante 2017 con 8 escuelas del Partido de Tandil, todas escuelas rurales, y luego volvimos a presentarnos para una segunda rueda que también fue aprobada, el proyecto se llama Ecoagricultura, y trabajamos con otras 7 escuelas y una octava que pidió continuar trabajando con nosotros. La idea era trabajar con los chicos desde juegos, desde el método de indagación, para que los chicos mismos fueran razonando y buscando, estudiando el suelo, estudiando los microorganismos, la biodiversidad, etc. ¿A qué conclusiones llegaron, Graciela? La conclusión a la que llegamos con esa parte del proyecto es que los chicos realmente tienen una alimentación muy limitada, no comen muchas frutas y verduras, no hay huertas en los hogares rurales, se compra casi todo en Tandil, y también encontramos que los chicos están muy en contacto con los agroquímicos. Hay chicos que aplican junto a sus papás, hay chicos de escuela primaria que son banderilleros para las aplicaciones, lo cual es terrible. Chicos que los lunes no iban a clase y los martes aparecían descompuestos, según nos contaban las maestras. Claro, el banderillero está totalmente expuesto al producto, claro. Claro, directamente expuesto. Le señala, literalmente al avión, por donde pasó, lo recibe también. Lo recibe, sí, la toxicidad, claro. Luego el desconocimiento de precauciones elementales, usar los bidones descartados como nidos para gallinas o para recoger huevos o para hacer plantines. Y no tener en cuenta a los papás de usar una ropa adecuada para las pulverizaciones. Con lo cual eso seguía contaminando. Sigue contaminando y la ropa del papá se pone a lavar junto con la de los chicos. O sea, es realmente una situación muy seria, muy riesgosa. Cuando hicimos los muestreos, y eso es algo que también fue un tema delicado, porque no hay muchos laboratorios en la provincia de Buenos Aires que tengan el equipamiento adecuado para hacer los análisis. Nosotros encontramos la colaboración en el INTA a Balcarce, del laboratorio de plantas, suelo y agua, la doctora Virginia Paricio hizo todos los análisis. Y bueno, lo que encontramos la verdad es que nos dejó bastante azorados. Por ejemplo, no tenemos más tiempo, ya tendríamos que estar cerrando, pero hacernos una conclusión. Hay 16 agrotóxicos que se detectaron en las 15 escuelas, muestreos que se realizaron en el mes de junio del año pasado y en el mes de diciembre del año pasado. Que son dos épocas distintas del proceso agrícola. Y encontramos en agua, sobre todo, algunos contaminantes en 8 de 9 muestras, metzulfuronmetil, que es un disruptor endócrino. Encontramos atracina, que también es un producto muy peligroso, y sus metabolitos, quiere decir que hace rato que está... Acá me voy a la otra punta con el doctor, que escucha esto. Los chicos en las escuelas, con esta agua y con todos estos... ¿Cuánto dijiste? 16 agrotóxicos. Es trágico directamente. Yo siempre digo un viejo aforismo hipocrático, que es que tu alimento sea tu medicina. Y en este momento nuestro alimento está contaminado. Sobre tierra envenenada se tira semilla envenenada, y después se vuelve a procesar... El alimento procesado tiene conservantes, edulcorantes, que en el aspartamo, por ejemplo, está cuestionado. Hay montones de productos químicos que estamos ingiriendo cada día. Y las trazas mínimas, porque las cantidades permitidas es otra trampa, no van al hecho de que comemos 3 veces por día. Y comemos 3 veces por día alimentos con productos químicos. Bueno, obviamente el tema da para seguir, y vamos a seguir haciéndolo. Pero les agradecemos que se hayan molestado hoy hasta acá. Muchas gracias. Gracias a todos. Un tema que va a seguir, por cierto, porque es un tema que no recién comienza, pero hasta donde vamos a llegar con el tema, seguramente podemos decir que recién comienza. Exactamente, lo seguiremos planteando porque nos interesa y mucho.